Andamos de otra vez acá, en Cuyacán. Vine con la doctora a retocarme el Botox, a dejar un paquete, porque me queda de paso. Y ahora vamos a comprar un agua. Son las 2.36 y tengo la cita a las 3. Yo no quiero helado. De frutas, digo de fruta natural. Bueno, a lo mejor ahí venden aguas de litro. ¿No crees? Puede ser. Puede ser. Andamos hasta quien sabe por donde. Es Azime Bulhuacán, se llama aquí. ¿Pero no traerá nada de alcohol? No, nada. No, son cero, cero, cero. No se siente nada. No. No se siente ni las manos. No tienes nada. Toma, mami. No avientes las manos, porque ya nadie va a ir por ella. O sea, ya párame, por favor. ¿Quieres heladero? Sí. Sí, de heladero. Te voy a meter tu copita. Esta nada más es como para el gusto. Sí. A ver. ¿Pero Chima quiere cerveza? Bebida no alcohólica. No, dice de cero, cero. Pero entonces, ¿a qué sabe? A cerveza, pero no tiene alcohol. A ver. ¿Pica? Yo la otra vez compro a Miguel y yo me las tomé yo sola. A mí casi no me gusta la cerveza. No. Ay, es muy buenísimo. No, no. Ella le gusta todo el whisky, el tequilita. ¿Te caí esto a todos los manos, ¿eh? Sí. ¿Blancas, no vamos a caer más? Ah, ah. ¿De esta nada? Uh, uh. No, perdón. Va a caer de esta. Un gran niño. ¿Qué te caes? ¿Está con su ciencia? ¿No? Hay que caer en un bote en la mano. Y la leche. Carlito, tampoco la ves que llego en la leche. Carlito, está durmiendo. No, no, está ahí, pero yo aquí la tengo. ¿Qué pasa? Ven, Julia. ¿Cómo haces? No, te va a morder. ¿Te va a morder? ¿Por qué le metes el dedo? No te pasó nada, hija. No le digas más, porque más se espanta. Ven. ¿Para qué le mete el dedo? Pero también el gordo. Siente el dedo de Samal, ya sí, sí, para mordérselo. ¿Qué te pasó? ¿Qué me tuve? ¿Qué pasaba? No pasa nada. Dele su dedito. No pasa nada. No pasa nada. No le estoy metiendo las mordas a las mordas. Aparte, tú la estás bien puercas. Ya me mordió. No manches. Dice, no me busquen, ¿por qué? Por agarrándome. ¿Qué bueno, Carlos? No, no. No, no, no. ¿Y el otro día que vino? ¿Iba a caer y lo agarré así? Lo alcancé a agarrar así. ¿Y ya no le metes el dedo a la boca? ¿Qué? No, porque está sucio, está malo también. Agua, pero no se vaya a mover porque lo voy a machucar. Machucas a Maury, ma. Ahí déjale, déjalo. Que no te movieras de la silla porque le ibas a aplastar su pie. Se va a machucar usted misma el pie. Yo me machuqué. Ahora. Yo ahorita me machuqué mi dedo por mi dedo. ¿Oye, es que lo puse abajo? Lo puse así y me hice para acá para agarrar el mago. Ay, mamá. Me aplastó mi dedo. ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Ahí, papá? Ay, mi niño, bello. El mago es un malador. Yo siempre he vestido. No. No. A la madre. A la madre. ¿Sí? ¿Hamburguesstán? No. El 10 de mayo Hamburguesta Un queso solito Días bellas como están Bienvenidas a otro día De vlog Se los estoy pegando con el día 10 de mayo Y ya me voy Porque tengo dos servicios de maquillaje El día de hoy Así que ando súper cansada No sé por qué me siento muy 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 cansada Me duele todo el cuerpo Me duele mi vientre ahora No sé Miren Mis chocolatitos Pero Todavía no los abro Hasta el rato Ayer no los abrí porque si los abría tenía que invitar Les a todos Y se me iban a acabar Pero al rato los abro que llegué De trabajar Voy a tomar agua Son como las 9 de la mañana Ya me voy porque tengo que estar a la casa En la casa de la persona a las 10 Son dos maquillajes Son dos maquillajes Dos peinados Y Tienen que estar listas a las 3 de la tarde Pero A mí me gusta llegar con tiempo Para no andar a las carreras Pero pues sí Me voy a cambiar Me voy a cambiar Porque ando en pijama Ya desayuné No tengo hambre No tiene ideas que no tengo hambre Me veo la cara bien brillosa Es que no me puse nada Solo mucho Broqueador solar Rubor Y ya Pero bueno Total Las veo Sí, gracias Si quieres te voy cepillando tu cabello Ya salí de maquillar Son las 3 y media Por fin Por último maquillé a otra señora Ay A la mamá de la señora que me contrató A ella yo le había maquillado a su hija Y ahora maquillé a su hija A ella y a su mamá Y las peiné Ya Pero Está bien desolado aquí No hay nada Miren Estoy esperando un Didi Que dice que se va a tardar 8 minutos Pero Pues a ver Bueno que traigo mi carrito Porque Vengo sola Está bien cargillado Bien Este Pesado Y luego traigo esta otra Que traigo las cosas para peinar También está pesada Pero bueno Gracias a Dios Ahí vamos ya Soy súper cansada de los piecitos Tosti Tosti A ver ¿Qué te huele? La molesta con su pico Por favor Puchi ¿Te huele? Qué bonito Dice Puchi Muy bien Allá Ya está rápido Muy bien Muy bueno Vamos Muy bien ¿Qué te diviertas? Uchi Uchi A ver tus pies Siéntate Para que me enseñen los pies Ven Siéntate Mira Mauriz Mira Apachurrados Todos apachurrados Ay Ya lo acabé En el piso 4 Pastelería Leti Presenta T Это Mira V Jordan Aasion Víjate 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 Víja Víjate 4 7 7 8 8 7 8 8 9 8 11 1 como están bellísimas yo aquí acabo de llegar de la recaudería hoy es día martes son como las 12 fui por verdura frutas carnes aquí ya cocimos pollo ya estoy lavando ya fui a mis masajes hoy se han dado muy activa bueno estos últimos días y les quería mostrar como acomodamos ahora esto de aquí miren ahora pusimos los sillones corridos este no va a ir aquí este va a ir acá arriba y el de allá arriba que tenemos lo voy a bajar aquí y ese mueble no se va a quedar aquí ese mueble es de mi hijo se lo va a llevar pero así ya pusimos esto aquí como que hay más espacio para que el nieto camine aquí hay paquetes que se van no han venido por ellos ese es cartón que miguel tiene que sacar esa es mi computadora que ya la vendí este bueno se lo voy a enviar a mi tía a veracruz y mis botellas y ya lo demás está igual pero aquí andamos como ven y compré papaya compré verdolagas compré papas compré chiles ay compré jitomates tomates compré cebolla mi mami se está bañando les digo que ya en la mañana fui a hacerme mi masaje ya estoy empezando con los masajes reductivos con el tratamiento para bajar de peso es un tratamiento de unas cápsulas esas ya las había tomado este aquí si me funcionaron va a ser como 20 kilos yo creo aparte no tengo que bajar tanto pero si las estoy tomando este que mas miren son estos bueno este es el café que este es esta marca OBS este es el café este te ayuda a regular como el sistema digestivo y pues te ayuda a bajar de peso esta es la que tomo de noche y esta es la que tomo de día y este los primeros días si son un poquito pesados porque si te da diarrea te limpia entonces es una limpieza pero ahí el voy ahí la llevo compré carne para las verdoladas de Miguel chuletas compré aguacates limones estos bolsitos las ocupo después para para como se llama para aquí para la casa limones porque los limones estarán pegajosos compré este humán bueno ah no este no lo compré este me lo regaló el señor aguacate digo jitomates jitomates también champiñones cebollas dos cebollas nopales y más mangos ah no tomates y el señor me dio estos manguitos chiquititos me regaló como tres creo así que están muy buenos estos y estos y compré y compré mi papaya y ya fueron 337 pesos de esto que compré y pues y hermosas ahora me voy a poner a lavar todo esto no sé si hacer las verdolagas hoy con pollo o esperarme y hacerlas con con el puerco no yo creo que las voy a hacer con pollo y el puerco lo hago diferente luego con nopales yo creo sí porque ya está cocida la pechuga y hago un arrocito blanco sí 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 y mejor el la de puerco la hago con estos champiñones nopales y chile morita yo creo que sí lo voy a guardar y acá en el refri el domingo hicimos bistecisa y todavía sobraron bistecis y nopales aquí tenemos agua té este negro que nos gusta tomarlo frío todavía pastel el 10 de mayo pues aquí andamos y